Música 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 Y cuando llores por mí, mi amor, te digo que siempre me voy a tener Sanado privilegio tener en pie, y verme en esos ojitos bien Saludos dice, mamá suena Poco a poco a la distancia, y acercando los caminos Mi corazón, soy yo contigo, reconozco que en tu patio Me temo hacia el apellido, provocando siempre el amor Que pusiera frente a frente, para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que en mi cielo la primera Una linda soporte, y cuando tiempa el amor Mi amor, entiendo que jamás lo hubiera hecho Que el sexo es un impulso de cuerpo, y ese amor que a mí de mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor, te digo que siempre me voy a tener Sabrán los privilegios tenerte, y verme en esos ojitos bien Y verme en esos ojitos chiquiquita, mira nomás por supuesto No se preocupa, este romero es la que viene Música De tu amigas, de tu amigas, de tu amigas, de tu amigas Y te lo besas como un buen partido, de tu amigas Y te lo besas como un buen partido, de tu amigas Y me van a ir, me van a ir, me van a ir Las intenciones, por el amigas, de tu amigas Y te lo besas, que te dieron besas Felicidades por tan buen avance, y te lo dame clase Pero a mí me vale, madre, que amanezcan sin fueran Con el hombre que no amas, porque sabe su lugar Está dañando tu imágenes Por quererme demostrar Que entre tantos de todos, no se puede ni olvidar Pero a mí me vale, madre, que te sé cotizando Y que sea falsa la boda, que te sé garantizando Con el queso en la boca Te desparto al instante Cuando reciba noticia la señora Que su hija no se aguanta Que su hija no se aguanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!